Hola, buenas a todos, vamos a volver con Mass Effect 3 otra vez, y esta vez estoy, se me va a ir un poco distinto, lo notareis, porque esta vez estoy aquí con Juanpe, pero se nos va a ir mejor que en los videos del Borderlands, mucho mejor. No, al revés, se nos va a ir peor mucho, no, bueno, se nos va a ir regular, a ver que lo explique, porque tiene mucha gracia, y por mucha gracia quiero decir, ninguna en absoluto. Pues no lo digas, que da mal, no tío, a ver, esto ya lo hicimos, estamos probando el micrófono que tengo aquí de mesa para cuando hagamos esta historia del canal nuevo y toda la movida, si llega algún año de estos, algún año, en el que nos juntaremos en una misma habitación varias personas y jugaremos y comentaremos y hablaremos, todos con el mismo micrófono, al cual no voy a tocar, no voy a ser que lo jode el audio. Y lo hicimos ayer, y dije, bueno, vamos a grabar Mass Effect, te invito a Juanpe aquí, jugamos un poco de Mass Effect y comentamos los dos. Lo hicimos ayer, nos pasamos dos horas de juego aproximadamente, y luego resultó que no estaba grabando absolutamente nada. El audio sí, así que pude comprobar que más o menos se oye bien, pero con un cierto eco ambiental que es un poco raro que a ver si puedo solucionar en el futuro. Pero fue cojonudo y nos pasamos bastante, y pasaron cosas en la historia, y comentamos, y estuvo todo muy bien, muy bonito, y no se grabó nada. Así que vamos a repetir lo que hice el otro día, y haremos lo mismo. O sea que, esta serie es de primeras impresiones, o sea, es la primera vez que juego, es una serie a ciegas, salvo esto que hagamos hoy, porque ya lo he visto todo, lo que pasaba. Así que bueno, sin más dilación voy a... voy a hacer las misiones que hicimos. Eh... ¿Qué cojones? A ver, tenemos que irnos de aquí, a lo primero. Y dar vueltas. Y dar vueltas en la nave. Ah no, mierda, aquí no puedo, tiene que ser después. Hicimos. ¿Eso? No, ¿era esto o no? Era arriba. No. ¿Era eso? No sé por qué pensaba yo que era arriba. Laboratorio de Cerberus, ah, ¿por qué era de Cerberus? Bueno, todo es de Cerberus ahora mismo. Pero el caso, que hicimos un par de misiones, que la vamos a hacer otra vez, pero ya no me va a pillar de sorpresa ninguna. Así que mientras tanto podemos comentar cualquier otra cosa, porque lo que... No, debemos sorprendernos como la primera vez. Debemos sorprendernos como la primera vez. Oh, Dios mío, ¿te has visto esto? No, no está a ver si. ¡Yuu! Me encanta poder dar vueltas. ¿Te has visto el jefe este que hay? Sí, con la Normandía así dando vueltas, la gente así, dentro de la Normandía, como que se haga una hostia. Bueno, a ver, vamos a hacer la misión del DLC, reserva, cosa... De la edición coleccionista. Bueno, de la edición coleccionista, pero también está en DLC aparte, ¿no? Sí, lo la pongo para la parte. ¿Cuánto coño cuesta este? No lo sé, en su momento, ¿qué costó? Pues nueve pavos, me parece. Claro, no, no, siete o nueve pavos. Lo típico, cuesta tres euros y medio, cinco euros con otro. Igualmente, la edición de reserva no costaba más, ¿no? Costaba lo mismo, la edición de coleccionista o sí cuesta algo más. Sí, costaba más. A mí me costó 78, ¿eh? Bueno, yo es que me la compré un año después, o sea que... No, bueno, un año después no, este juego es de 2012. ¿Es de 2012? Sí. Aunque estamos en 2013 técnicamente, pero la compré en 2012. Bueno, da igual, el caso es que cuando me costó el juego 20 pavos, a lo mejor con la edición... ...con el limitadito me salió bien. Bueno, vamos a hacer la misión de los huevos. O sea que si no nos sorprendemos mucho, va a ser por eso. No, hombre, entre las escenas de vídeo que hay y todo eso... Mola. Nada, pues nos caemos en la puta boca para que hable la gente. Ah, importante, tengo que... Esto, macho, a mí me partió. Así de... Tienes que llevar a Liara. ¿Por qué? Vale que estoy de los proteanos, pero yo quiero ver las reacciones que tiene James. Y la inteligencia artificial. Bueno, le quieren decir, voy a cambiar el traje. Este que me dijiste es que mola, la verdad es que mola un puño. Y Garrus, pero esta vez... ¿Cuál es el traje que mola? Este, el traje este me mola. Vale. Y poner los puntos que no se los puse en el último capítulo que sí que habréis visto. No esas dos horas que nunca ocurrieron de la última vez. Y las armas. Y las armas y... Ah, sí. Ah, no, pero las armas... No, las armas tengo las que tengo que tener. Con los modificadores aleatorios que tengo que tener. Furcia, tus... Sí, me parece muy bien todo lo que llevas. Y este también. No, ¿por qué no? Ahora, espérate, lo importante es... Perdón. Las putas habilidades que no están guardadas, no están puestas. Esto está claro. Mejoras de... Mejoras generales. Pato. ¿Cuál le puse? Ah, que quite más. Al final de lo que se muera o no, me da igual. Deberían poner un pack en el multi con los protas. Bueno, poder manejar a los protas, está ya curioso. ¿En el multi? En el multi. No, me molaría, pero entonces todo el mundo hay... Verías a los protas repetidos y quedaría raro. Es más, verías muchos rex, muchos rex. El multi es que está cheto también porque como... La gente que vas ascendiendo se te va uniendo a los recursos bélicos del modo un jugador. Pero un escuadrón solo de Separs. No, pero claro, si ascendían mucho y tenían mucho nivel, pues te... Había una parte que ponía así recursos humanos multijugador y tenías la barra llenisma así, la gente cheta. Casi me tendría que haber puesto la última mejora de Garrus. De mejora de poderes de pelotón, porque así quito más yo todavía con los poderes. Pero bueno, se quito más con la camper que es con lo que lo pienso poner. A ver, ¿cuál era la habilidad que me molaba? ¿El disparo con moción o la munición, por favor? El disparo con moción que les echa así como para atrás. Aunque a los tontos del escudo de Cerberus no les quita el escudo. O sea, no dejan para poder dispararle con el escudo, lo cual no pasa una guarrada, pero bueno. ¿Más fuerza o más área? Más fuerza. Es un disparo. Sí, es un disparo. Es un disparo para gente uno contra uno. Entonces, espérate un momento que estoy aquí tirando de puntos que no tengo. Pues esto y nada más. Nada, me guardo el resto de puntos, creo. La mina de proximidad y la sobrecarga. No, le voy a poner un punto de sobrecarga, por lo menos que use el poder, aunque yo no se lo diga. Sí. Porque ellos usan... Es más, toma, un punto de algo de todo para que usen poderes cuando les apetezca a ellos y los importantes que lo usen cuando les diga yo. La mina es que es una mierda. Ah, me dijiste que era una mierda en ese capítulo. Pero... Se la pongo, oye, que la use cuando quiera. Me da igual. Mientras... Es más, yo creo que deberías quitarle... ¿Hace daño, amigo? No, pero deberías quitarle el fusil de asalto y que vaya solo con camper. ¿Puedes quitarlas así? Claro. Eso no lo sabía. En lo de las armas, lo dejas igual que... Ya, claro, yo sé que a mí me lo puedo hacer, pero como no me deja ponerle otro tipo de armas, pensaba que tampoco podía quitarle las que sí usaba. Sí, 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 ahí os puedes. Y... 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 ¿Tienes una idea de lo que Cerberus ha encontrado? La Alianza no tenía nada específico sobre lo que Cerberus ha descubierto. Pero lo que sea, es mejor que nosotros con Cerberus que con Cerberus. Te traigo en lo cerca del sitio de la digga como puedo. No hay manera que evitemos la detectación, pero deberías tener unos minutos. Aprende. Todo parte de la servicia, comandante. Bien, todos. Seguiremos a mover. Con suerte, podemos llegar al sitio de la digga antes que Cerberus sabe que estamos aquí. Corte no tenía que tener frases. Corte no tenía que existir. Te lo tengan de mecánico ahí abajo, no tengo nada en contra suyo. Pero así va. Pues vamos a aterrizar. Ya lo sé, es parte de tu trabajo. No da falta de... me cuentes tu vida. Hicimos esta misión ayer y sigo sin acordarme por dónde coño se iba. ¿Por aquí? Primero, tú te pones la camper, yo me pongo el subfusil. El planeta mola, es así... Tengo puestos los... Tengo puestos... Cállate, Diara. No tengo puestos las cosas como las tengo que ponerlas. Vale, a ver. Tú, L2, tú, R2. Vale, así ya me aclaro. Y tú esto. Ah, por eso se cambiaba de vez en cuando, porque no lo tenía fijao que usara solamente esto. ¿No lo tenías en la cruceta? Parece que no. Hombre, no, porque no se le llegaba a poner, creo, en el menú. Pensaba que me salía por defecto, pensaba que lo tenía puesto ya. Pues de vez en cuando dice, ah, pues ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacer la otra habilidad, la puta, Liara. Por cierto, también puedes cambiar de arma manteniendo pulsado un cuadrado. ¿Cuadrado? Pues es que intenté cambiar con triángulo, yo creo todas las veces. Es más rápido que irte al menú y seleccionar. Ya, imagino que sea más rápido, sobre todo teniendo más armas, pero... En algún otro juego tenía que ser triángulo para cambiar de arma. Bueno, no sé, es que como en todos los shooters, casi siempre es el puto triángulo, yo he dicho, pues triángulo. Y triángulo es que además es un botón que... No, espera, el triángulo es para hacer el... La vista, la carga. La carga. No sé por qué pienso que es el triángulo. Vale, igual. No pensaba que era cuadrado pulsado. Mantener pulsado un botón no suele ser una cosa muy normal de hacer. En otras palabras, robar a todo lo que se mueva. ¿Cómo? Puedo obtener esta intel a la resistencia de Eden Prime. Quizás ayudará a que los luchara contra Cerberus. Mira, esas escaleras están subidas. Sí, están subidas. ¡Turbio! 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 ¡Ahí, ese es el elevador que lleva hacia el sitio de la diga! Goddess, eso no parece posible. No es un artefacto protéano, es... Un artefacto protéano. No, Cerberus found a living Protéano. No, Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. Whatever he is, he's better with us than with Cerberus. Open the pod. Of course. Ah. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. Cerberus took over the past 50,000 years old. Let's go. Let's go. Let's go. There they are. Están los Cerberus. Parece los Power Rangers. No, he's one of azul, one of rojo, one of the negro. Puede ser. Si, a omg es un... Esperate, primero. Munición coerente. Es un proteano vivo. No lo he visto ya antes. Ni en ninguno de los trailers. Ha habido trailers de este DLC, ¿verdad? Sí. No sé cuándo, pero cuando estaban con todo el rollo del Mass Effect era como así, ah, proteano, 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 así, toma un proteano, y digo, ah, vale. O sea, que tampoco me sorprendió la otra vez, pero es incluso más ridículo. Bueno, ¿quién cojones falta? Nada más que ese, la Nemesis, campeón, así me cago en su padre. Ven aquí, ¿dónde está? Nemesis. Supongo que estará muerta. La combinación de esto y Nova es la polla. Está con toda la vida, a ver cuánto le quito. ¿Lonk? ¡Joder, me cago en nada, le he reventado! Se le quita 40% menos por hacer dos. Está chetísima la mierda de la Nova. ¿Y por dónde se supone que hay que ir? Yo voy por aquí porque hay una flecha que me lo indica, pero... No, pero tienes que explorar. ¿Exploro? A ver, floro. Mira. Que cese ahí. Igual sume. Tonto lumo, macho. Siempre tiene que estar por ahí. A ver, Garrus. ¿Me tomas el pelo? Ah, no. Ahora, es que me se había puesto la mina por un momento el cabrón. Dicen, tira esto, tira esto. Yo no quiero tirar la puta mina. Me he subido al tejado que no vale para nada. Voy a subirse. Vale. ¿Garrus lo has matado? Bien muerto está. No, qué coño. No está perfecto. De hecho, hay una torreta asquerosa. No, quiero ir a la cobertura. ¿Por qué se ha puesto a pisar huevos sepa? No es el mejor momento. Dispararle todo, por favor. Ahí. Eso es. Eso es. Vamos por culo a la torreta, macho. Cosa más que tan sin. No. ¿Ibas a tirar una granada? Yo creo que no. A ver. Si veis que no entran por detrás. Le hacéis así. Y ya está. ¿Ves qué bien? Y si no se mueren, pues así. Mira, tontos del tejado. Tío, los de las granadas de humo. Los centuriones las tiran siempre. Les sobran muchísimo las granadas de humo. No, no es eso que quería hacerse. No, eso. Madre mía. Me voy a cabrear. ¿Dónde estáis? Podría que había otro por aquí intentando hacerme la envolvente, pero no. Ah, bueno. Ah, parecía que llegaba el cubo, pero no. Vale. Ya está limpio, evidentemente no. ¿Quién falta? A la derecha. Ahí. Joder. Ah, bueno. Se lo han follado. Es que con la... La munición congelante es que es la boya, macho. La mejor derivación de la historia. Prefería unir los puntos, si te digo la verdad. Era más entretenido. Esto es más directo. Claro, ya. Esto era más centrado un poco a la acción. Pero molaba más. Así que abre esta puerta. Con un 6 y un 4. Entiendo. Eureka. Se ha abierto. Bueno, pensaba que era eso. Pero no. Bien de experiencia. Algo más que pueda robar. Además de munición. Pues vamos a ciscarle. Cuando el tiempo de carga aquí era claro. Se queda así un poco así. Se me ha petado el juego. Se me ha petado el juego. Se me ha petado el juego. Es un tiempo... No te puedes mover ni nada. Es un tiempo de carga camufladísimo. Yo esperaba que pulses el botón y salga un ascensor así. Hola, sepa. ¿Te acuerdas de mí? No, Dios. Ha vuelto. No. 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 ¿Cuántos lazos? Una civilización que sabía lo que se hacía, macho. El láser es pato. Mola que tengan la biótica verde en vez de azul. Sí, me gusta que sea todo verde. La biótica verde. Incluso hasta la inteligencia artificial es verde. Sí. Es todo verde. Esto es porque la gente se cabrea, macho. Es un personaje que mola tanto, macho, meterlo de DLC o de reserva. Una persona de coleccionista. Es aproximadamente 300.000 lightbots. Es como es un puto proteano. ¿No será importante? Sí, nada. Meterlo de coleccionista nada más. Alert. Bulkhead no puede ser sejado. Detecido. Entonces, todas las fuerzas a la norte. Creo que puedo duplicar eso para abrir el lightbots. ¿Tienes entendido eso? ¿Tienes entendido? No. Todo lo que vi fue statico. Cerberos trataba de hacer sentido de eso sin suceso. El botón protéano. Tu tuviste una visión de los reapers la última vez que estés aquí en Eden Prime. Debería que estén tu mente para entender su lenguaje. Lo que sea. Yo vi el video. Y cómo se aceleraron el lightbots. Perfecto. Entonces solo necesitamos el señal que usan para activar el modo de Stasis. Y mola bastante. Por eso... Te digo, mucha gente se mosqueó de... ¿Habéis metido un proteano de DLC cabrones? La gente. Y los de... ¿Qué son los que hacen esto? Los de... BioWare. Los de BioWare sin ship. Ah, seguramente fue más cosa de... De marketing. De rollo... No, sería así. Bueno, pues ¿cómo podemos sacar dinero hasta abajo de las piedras? Sí, pues así. Ah, pues muy bien. Si me gusta, ¿cómo piensas? ¿Ha ascendido? Coño, 100.000 créditos. Que bueno, sí. Habrá quien le joda, pero bueno... Tampoco es tan... Tan... Ya me he vuelto a perder. ¿Dónde coño tenía que ir? Vaya. Toti, eso. Si tú lo dices, córrese. Corre cual gacela. Ah, es verdad. La plantación ilegal está aquí. Vale. Ya me acuerdo. Está todo volviéndome a la mente. Toma. Toma. Vaya columna. ¿Me ha puesto la munición congelante? Sí, sí. O sea, te debería estar congelado. Oye, gente, ¿estáis a lo que es...? Vale, sí tengo la munición congelante. No he dicho nada. A ver, hay un ingeniero. Si hay un ingeniero, va a llevar una torreta. Huevona. Ahí está. A ese otro tan le queda mucha vida. No le tires en este a la torreta que está... Demasiado tarde. Torreta. Bueno, te voy a enseñar de quién manda. No sé, ya está muerta. Pues tú, ¿qué haces poniendo torretas? A volar. No ha caído al suelo. Y casi muero por la gilipollez. Que es que tu amigo está... No, tires granadas. ¿Cómo os lo tengo que decir? ¿Cómo os lo tengo que decir? ¿Pero por qué no morís? Oye, ese no lo había visto. Parece que han matado a Liara. Pues es que... Ah, vale. Y digo, ¿cómo la han matado? Porque nada más que veo a Garrus. O sea, no sé que haya ya una traición aquí de por medio. No me explico cómo. Es que ha venido la torreta. Se la ha cargado Garrus. Pues me parece muy bien Garrus. Ha atravesado el cristal. Ha atravesado el cristal. Oye, ya está fresquísima. Cuando se mueren los enemigos se reviven automáticamente como en el 2. Supuestamente sí. Ah, vale. No, es que no lo sabía. Pensaba que tenía que revivirla. A ver, me falta una cosa que me fastidia. Que sí, hay cosas para recoger. Pero menos de las que deberían. Debería estar lleno. Yo digo, me faltan ordenadores que hackear. Es más, ya no se puede hackear nada. No. Bueno, supongo que se podrá hackear. Pero a lo mejor Sephard pone la mano. Y dice, por el poder de Ra. Por eso. Y se abre solo. Antes con Cerberus era hackear y roba cosas. Así, entonces si uno el cable este con el otro cable. Le hago un puente. Sí. Me llevo elemento cero. Sí, perfecto. Ya está. Era genial hackear cosas. Claro, tío. Yo creo unos ojos que cambien de color. Ahora llegas a separar al hombre ilusorio y ya no me das envidia. No es lo que sé hacer con los ojos. Que cabrón. ¿Cómo? Así está prendiendo. Un nace un y otro en verde. De cico. Pronto conocerá los secretos del universo. Así es. No sé. No sé. ¿Nos impieres? No. No. Vamos a dormir aquí hasta que los Reapers vuelvan a la base de Dark. Luego vamos a levantar. Un millón fuerte. Para el impierre. Para el impierre. Puedes a tu punto de vista de Stasis. ¡Victoria! Puedes transmitir el signo de Stasis para todos los mundos. Y los refugiados que llegan a alcanzar el bunker. Los sacrificios serán honores en convertirse en Empire. Más visieres. Más historia. Más nivel. Puedes abrir el pod. Pues vamos. Supuestamente los proteanos construyeron los relés de masa. Por lo que... Pero los construyeron, ¿eh? ¿O los dejaron...? No, no los construyeron ellos. Vaya por... Ah, espérate, la fuerza de apoyo. Dos tíos... Ah, no son más. Bueno. Eh, no, 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 no. A ver. Yo me los he pedido primero. Hola. Hola. Espérate que hay más. Y ahora me voy como si no hubiera pasado nada. A volar, a volar mientras yo hago lo mío. Qué cabrones, como clavan las granadas. De verdad. Las meten en... Jejeje. Vuela. Au. Tírale otra. Macho. Si usara, liara, nada más que sería por la mierda de ataque ese, tío. Ah, la singularidad. Está chotísimo. La singularidad es la polla. Ya la metieron en el dos y en el dos es que molaba. Ves a la gente volando por ahí sin rumbo. Espérate un momento. Espérate un momento. Espérate. Te la subes al máximo y cuando se expande mola un huevo más. Espérate. Ya que estoy por aquí, voy a tomar la otra ruta que descubrí dando vueltas cuando me perdí como subnormal. Creo que me ha disparado alguien con mala fe, pero voy a seguir yendo por aquí. Como si no carguen los paquetes. Si. Para coger cosas. Había más cosas que coger, macho. La memoria me falla. Se ve que no. Ahora se paró. No. Hola. Si salía aquí al centro y ahora tiraba mano izquierda y... Las vueltas que... Y la otra vez, macho. Súper perdido aquí. Madre que me parió. Todo un poco demasiado igual. Hola. No, es el Garrus. Garrus eres. ¿Qué haces Garrus? Te da una singularidad y yo te apoyo. Atacamos desde todos los ángulos a la vez. Oye tío, vale ya con el escudo de los huevos que me paras todo, ¿no? Sí, sí, es que se para todo. Bueno, espérate un momento. Botón equivocado de todas formas, pero... Escopeta y... Vamos a usar esto porque me estoy viendo que la cosa se está poniendo fea. Y a la vez recopilaré el escudo y haré esto. ¿Por qué no te está afectando, filipollas? Yo el escudo no le quita vida. Pues mira lo que sí que le quita vida. Tú. A ver, contigo no me he metido a volar. Se ha muerto. Pues debes usar Black Widow porque penetra eso. Noooo. Y expresiones bióticas también debes usar. El caso es que acabo de volver al mismo sitio donde estaba. El caso es que liaramos donde mierdas está. Déjala, sabe cuidarse. No sé yo qué decirte. Mira, me llegan... No llegué a ver esto. Lo de, mira, han quitado la forma de llegar la cápsula. Si solo supiera dónde está. A la derecha. ¿Derecha? Claro, tío. Tío, me pierdo. Ah, vale, estaba ahí. Y ahora han dicho, no, lo han alejado ligeramente. La hemos jodido, así que tenemos que dar una vuelta del copón. Eso es lo que parece porque hay que bajar por aquí. La otra vez dije, bueno, ¿cómo se llega? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega? Media hora, media hora, un capítulo entero nada más que... Dando vueltas. Mira, lo único bueno de tener que repetir esto. No dar tantas vueltas. Lo malo es que las reacciones ya no son sinceras, Juan Pedro. ¿Qué no dices? Nos estamos vendiendo. El planeta a mí mola un huevo, macho. El planeta a mí mola un huevo, macho. Yo quiero bajar por aquí, pero no puedo. El planeta a mí mola, macho. Y mola por... Es que no sé cómo... Por eso la gente... No sé, a mí... Yo me imagino, porque tampoco escuché tantas reacciones, no, a esto, pero sí que hubo gente que se cabreó. Porque es un planeta que sale en el 1, que dices, coño, pues volver tiene que molar a ver qué hay. Y enlazan con la historia del 1, porque en el 1 se veía una parte con lo de que las cápsulas de estas y estas de dormirse para siempre... Sí, como las de Alien Team. Que las habían quitado la energía y toda la pollez para... Para preservar la energía, por lo que sea. Y se ve esa parte de la historia. Que aunque ya la sepas... No, pero joder. Profundizan más. La gente esto como... Oye, esto es importante. ¿No deberías explicarlo? Porque la inteligencia artificial esta verde es con la que hablas en el 1. Sí. Casi seguro, vamos. Y necesito más alcance. Y Garrus, ven aquí, ¿qué haces flipao por la vida? Mira, una singularidad, anda. Que sea todo mucho más fácil. A nadie le gusta un desafío.